Añolillo siempre se confesó autor del crimen y declaró que había actuado solo. Pero aún así, sorprende la rapidez con la que fue juzgado y ejecutado. Entre la muerte de Cánovas del Castillo y la suya, solo transcurrieron 12 días. ¿Por qué el juicio de Añolillo es tan breve? Se había producido un magnicidio. Había que dar una respuesta fulminante y hacer ver a la sociedad, a la población, que ante un delito tan grave como el que se acababa de cometer, la respuesta era inmediata. Quizá no había interés en que salieran otros nombres. O quizá también lo que podía pasar es que si se alargaba el proceso y al final no se descubrían otros culpables, también cómo, qué opinión habría tenido la sociedad de ese sistema de justicia, donde se alarga el procedimiento y al final no se consigue nada más. En el proceso declaró que había actuado él solo. Aseguró siempre que no tenía ningún cómplice. Sí, aprovechó el juicio para intentar poder explicar por qué hizo la acción y cómo lo hizo. Todo el día dijo, esto yo lo he hecho solo y no me ha ayudado nadie. Su abogado de oficio le comentó que tenía que decir que estaba loco. Y Añolillo le dijo que él no estaba loco y que asumía las consecuencias. Y no, pero que es mejor para ti. Pues vale ya, pero es que yo no estoy loco y es que no me quiero librar. Desde la condena hasta la ejecución, ¿cuánto tiempo pasa? Se detiene en un plazo de 10 o 11 días, se celebra ya esa vista, se condena, se llama al verdugo al día siguiente y se produce la ejecución al día siguiente. Detención, juicio y ejecución a muerte en un plazo de 12 días desde que se había producido el asesinato. Añolillo fue ejecutado en la propia cárcel de Vergara, que hoy en día es el Casteche. Sí, acabaron con Añolillo en el patio de la cárcel, donde yo jugaba fútbol bastante, porque aquello fue en las escuelas nacionales, que se llamaba entonces. Y el patio de la escuela nacional era el patio donde habían ejecutado Añolillo. Aser, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el Gasteche de Vergara, en la cárcel vieja de Vergara, que es una cárcel modular de finales del siglo XIX. En este Gasteche también tenemos una celda que es biblioteca y que lleva el nombre de Añolillo, Añolillo Libreotequía. ¿Cómo descubrís que esa es la celda de Añolillo? Bueno, pues a la vez que se consigue este Gasteche, pues se empiezan algunos inquietos, pues quieren hacer algo sobre Añolillo, y bueno, pues van al juzgado, que está aquí detrás, y descubren ahí la celda donde estuvo Añolillo, pasó sus últimos 12 días. Maider, cuando entras al Gasteche, ¿eres consciente de que eso ha sido una cárcel? ¿Qué sensación produce eso? Sí, o sea, tú entras y se nota que eso fue una cárcel porque tiene, o sea, ves el patio, o sea, en algunas celdas todavía hay el agujero del baño, todavía se puede ver. La celda en la que estuvo Añolillo es un cubículo pequeño en el que puedes llegar a sentir hasta claustrofobia. ¿Qué significa Añolillo para Vergara? Porque todo el mundo lo conoce aquí. Siempre ha estado presente, más o menos, tanto la acción que llevo a cabo como su nombre, igual no tanto su historia, pero siempre ha estado presente. Yo, por ejemplo, tengo un par de adenotas, un familiar mío, estuvo en la ejecución, cuando tenía 11 años, entonces con 11 años se trabajaba, y estuvo viendo la ejecución. Otro conocido me dijo que un familiar suyo fue el que construyó el cadalso donde le ejecutaron Añolillo. Entonces, más o menos sí ha estado presente en la memoria de Vergara. Mi abuela había visto la ejecución y que en Vergara fue, pues, un gran acontecimiento, que fue mucha gente a verlo. En la ejecución se hace venir a un verdugo especial, el gran especialista del carro Tevil, y que además alargueaba de ello, de que había mejorado el sistema y prácticamente el preso ni se enteraba. Decía que tal y como había ajustado el garrote, no hace ni un pellizco, ni un rasguño, ni nada. Es casi instantáneo, tres cuartos de vuelta y en dos segundos. Yo no sabía que había un tío que se dedicaba a matar gente, que era especialista en el garrote vil. No sabía. Y me ha llamado mucho la atención. Gregorio Mayoral, el burgalés, un verdugo conocido a finales del siglo XIX, era de esa clase de verdugos que se tomaban muy en serio su profesión. Hasta el punto de que él llegó a mejorar el diseño del garrote o del garrote vil para producir una muerte más instantánea del condenado, una muerte fulminante. De manera que el interés del verdugo no era que la persona sufriera, era hacer su trabajo de la mejor manera. ¿Y su trabajo cuál era? Ejecutar. Vino un tren y una pareja de la Guardia Civil lo cogió y se lo llevó al hotel o donde dormió y no le dejaron salir para que no ocurriese nada y porque, claro, tampoco era un trabajo muy agradable ser verdugo. Después de 11-12 días de proceso la justiciaron aquí, en Vergara, a Garrote Vil. ¿Eso era habitual? No. Año Lío estaba en la celda y lo curioso es que mientras esperaba el día que le iban a ejecutar, pues iba oyendo cómo el carpintero iba montando el cadalso. Se monta el tablado en el patio de la prisión con sus 12 peldaños, el garrote o palo en el medio del tablado y ahí llega él desde la propia prisión. Previamente el verdugo había estado preparando la banqueta, se sentaba, vigilado por guardias, un poco para que no hubiera problemas en la ejecución y una vez sentado se procede a darle garrote. La ejecución de Angiolillo por encima del personaje anarquista se hace conocida internacionalmente porque es la primera o de las primeras que se tienen fotografías. Y esas fotografías se roban desde enfrente donde se instala el garrote. Y aquí os ponemos un pequeño recuadro que se publicó en el New York Times que dice que en el momento de morir Angiolillo gritó germinal, que era una especie de, digamos, de grito de guerra de los anarquistas, de otros vendrán, de seguiremos con la lucha de alguna manera. Esto que muere, muere para dar vida, en definitiva. Es esa idea también muy libertaria del ave fénix que resurge de sus cenizas. El anarquismo es una ideología muy combatida por los estados, por los gobiernos y es eliminada muchas veces pero vuelve a resurgir. A partir del grito de Angiolillo se convierte en un grito de esperanza anarquista.